Sangre de toro de lidia, de estampa de unisiel Corazón de Dios salvaje, acostumbrado a vencer No sabe el significado de la palabra perder Tamao ni pase su tierra, su casa es México entero Su religión un cartel, su lealtad es lo primero Es experto en la materia, solamente ignorar el miedo Usa dos cuernos de chivo y un bonche de granada Viaja en un hammer brindado, con tus demás camaradas Todos son exmilitares y excelan motorizadas Cuenta con entrenamiento para resistir el hambre Tampoco la falta de agua, ya de producir calambre Si no hay gobierno en el mundo, que es el guerrero a calambre Yo no sé si sea sicario o ajustador de cuentas Pero si a más de diez años les han bombado la testa Ya están otros gallineros, ahí van a cobrar la renta Al terminar el corrido, se oirá una rapagueada Y al calar una espoleta, detonará una granada Después gritaré la clave de tres grandes camaradas ¡Suscríbete al canal!